en Timbalero en Recuerdo con el 2, Marcelo y José Ignacio Muñoz en Cascabel y Malengue con el 3, Benjamín Villalobos y John Villalobos en Satanás y Gradua con el 4, Patricio Vilches y Pablo Dávila en Nomepille y Per Capino con el 5, Mario y Mario Gajardo en Tormentosa y Expositor con el 6, Criadero Las Peñas Francisco Becerro y Roberto Correa en Tatarita y Indachula con el 7, Martín y Luis Caballero en Garrote y Don Elías en Tatarita y Indachula en Tatarita y Indachula con el 8 Milton Espinoza y Joaquinaros en Mundialero y Zarcillo con el 9 Manuel Pinto y Víctor Ríos en Labrador y Platón con el 10 Rodrigo del Río y Alfredo Díaz en Resucitado y Pampero con el 11 José Antonio Pino y Mario Tamaño en Estanciero y Quebracho con el 12 Oscar Pizarro y Vicente Ruiz en Perro Muerto y Gaceta con el 13 Matías Globos y Domingo Rodríguez en Estafadora y Estanciero con el 14 Luis Ortega y Jesús Yañez es notable y guascaso y con el 15 Oscar Núñez y Luis Acevedo en El Molino y Araucano estas son las primeras 15 colleras de un total de 26 para esta primera serie señor Capataz apegue sus colleras a la piñadero que no se trabajen caballos en la cancha y mantener las banderillas permanentemente despejadas esta serie se corre a tres vueltas en el apiñadero y sin cuarta carrera siguiente premio se disputan señores coronadores y en el nombre de Dios vamos corriendo corre en la collera 1 del club Peñalolén con los jinetes Pedro Pablo Figueroa y Jopaldo Figueroa en timbalero y recuerdo a la puerta Muñoz y Muñoz Villalobos y Villalobos se preparan Vilches y Dávila ¡Hala hoy! con punto bueno señor Capataz ordene su corral apegue las colleras a la piñadero ¡Rea de mierda! ¡Rea de mierda! si quieren la primera lajada dos puntos malos tengo ganas Tengo ganas de abrazarte y escuchar cuanto decías Mi bonita, yo te quiero y hacer nuestras nochesitas Tengo ganas de abrazarte y escuchar cuanto decías Mi bonita, yo te quiero y hacer nuestras nochesitas Ya no quiero más estar tan solito Ya no quiero más bailarte de lejos Ya no quiero más inspirarte tonto Ya no quiero más lo que va a tu beso Ya no quiero más la muerte que me va a Ya no quiero más sonar que te plato Ya no quiero más tu espelda a distancia Ya no quiero más mi amor de tan solito Tengo ganas de abrazarte y escuchar cuanto decías Seguir a punto Carrera de corrida, dos puntos buenos Corre la collera dos del club Peñalolet Norte Con los pinetes Marcelo y José Ignacio Muñoz En Cajabel y Palenque A la puerta Villalobos y Villalobos Pilches y Dávila se preparan Gajardo y Gajardo La collera que acaba de correr debe quedar de collera de servicio Buena regla orquíe Un punto malo Trabajaba a que se entregue Si cambia de mano el manco Cambian de precio los bienes Don Pedro Paulo, Figueroa, Ana Medioluna Cambia de mano el manco Cambian de precio los bienes Al manco sabe tratar Cero punto Le dará buen resultado Si sangre es la que trae Le dará buen resultado Ay, 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 ay Señores brindanle olores A tan nobles caballeros Que a su mano han de arreglar Ay, 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 ay Brindemos por esos dones Caballo abierto Caballo abierto En zona de postura Cero punto Tres puntos buenos Carrera corrida Dos puntos buenos Corre la collera Tres del club Itacura Con los bienes Benjamín Villalobos Sillón Villalobos En Satanás Y Gradoá A la puerta Vilches y Dávila Cajardo y Cajardo Se prepara El guiadero Las Peñas Al agua Le enseñe a poner la hoja El suelo bien aburriado Caballo repite el paso Porque está bien elugado Mostrándose fiel reflejo Del hombre que lo ha formado Mostrándose fiel reflejo Del hombre que lo ha formado Hablando fiel reflejo Y la boca A buen gusto y al truco ¿Qué pasa con la manga, capataz? Que el suelo bien aburriado Que el suelo bien aburriado Ay, 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 señores brindan mil obres, atándoles, caballero, que asumando, ay, 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 grindemos por estos pobres, que desde los tiempos viejos, sacan botadas a florecer. Que desde los tiempos viejos, sacan botadas a florecer. ¿Con punto bueno? ¿Con punto, Carlos? ¿Con punto, Carlos? , ¿Con punto, Carlos? casi de campo y del goleño en mi corazón que con sus ojos marrones agarra toda mala infección antes de poner el ojo en ese guazo fatal debí haberme dado cuenta que está marcado por alguien más ay si si ay mano por mi otra chico antes de poner el ojo mi suerte debe de cambiar y solito si hay de quedar ay si si ay mano por mi otra chico antes que yo voy a tener que arrinconar esto que me hace algo rogar si querés la cancha un punto malo dos puntos malos carrera corrida seis puntos malos corre en la collera cuatro de los clubes Peñalolén y Vitacura todos los clientes Patricio Vilches y Pablo Dávila no me pille y Pergamino a la puerta Gajardo y Gajardo Criadero de las Peñas se prepara caballero y caballero alaboy señor delegado a la caseta del jurado por favor un punto bueno caballo derecho cero punto atacada no definida cero punto el labillo se detuvo en la cajada cero punto la reina corrida punto bueno corre en la collera cinco en la asociación agua negra Pablo Quinetes Mario y Mario Gajardo el tormentoso y expositor en la puerta Criadero de las Peñas un punto malo caballero y caballero se prepara espinoza y aros alaboy un punto malo guendar con la fiesta linda que es el rodeo que encierra el sentimiento vergüazo que vive amando a su tierra allí campea el coraje el amor el amor la garguna el comunión de virtudes la tradición que perdura señor Capataz ordene su corran apegue las colleras a la espalizada de la piñadera y despegue la banderilla cuatro puntos cuatro puntos buenos Seguro punto. Seguro punto. Corre la collera 6 del Club Peñalolet. El Ligadero Las Peñas. El Luginete Francisco Becerra y Roberto Correa. Esta tarita y esta chula. A la puerta caballero y caballero. Espinosa y Aros se preparan. Pinto y Díaz a la web. Un punto bueno. Llego a la derecha en zona de postura. Cero puntos. Dos puntos más los. Lo vio suelto y lo ha atacado. Un punto bueno. Un punto bueno. No, tu hermano esta re enojado, yo te voy a salir con tu bueno de hecho Digo, oiga, hay que ponerle la bandera allá, la puerta de allá Hay que ponerle esa bandera, y donde esta la bandera Lo que a mi más me entreviene, como que se viene Tobillo suelto en la tajada, dos puntos más Carrera corrida, tres puntos más Corre la joyera siete del Club Vitacura Martini, Luis Caballero, El Garrote y Don Elías A la puerta de Pinoza y Yaros Pintos y Díaz se preparan Del Río y Díaz a la vay Un punto bueno Un punto bueno Rafa, cero puntos No te quiero hacer sufrir conmigo, ya no insistas No te quiero hacer sufrir conmigo, ya no insistas Te traicionó el corazón, la nación de mi existencia La obsesión de ser mi amor, juega con tu inteligencia Con un encantado sobre las puntas de mis deseos Con un encantado sobre las puntas de mis deseos A tu fama de ser infiel, no me tengas conmigo No, 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 no A tu fama de ser mi amor, juan Muy margen ¡Muy margen, cálculo! ¡Díaz! 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 ¿Díaz! A tu fama de ser mi amor Si yo te jujeron... carrera corrida 4 puntos buenos corre la collera 8 del club Peñalolet Milton Espinosa y Joaquinaros Bondialero y Sarcillo en la puerta Pintos y Díaz del río hoy día se preparan Pinos y Tapayo un punto bueno cero punto cero punto dos puntos malos carrera corrida punto mano corre la collera 9 del club Providencia Joaquín Pinto y Víctor Díaz el labrador y Platani en la puerta del río hoy día Pino y Tamayo se preparan Feíz, Sarro y Ruiz, Alamay que amor encadenada en el cerebro de mis sueños y el dolor se volverá entre tus brazos solo quiero plebiscitar un punto bueno una dulce prendena entre tus brazos en tu regazo y fin quiero quedarle un punto bueno en la perpetua enamorarme mi delito es amarte y no Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Cero punto, a don Claudio Salas se le solicita para hablar con el delegado. Y que tu alma y la amiga, vivan de amor y no mueran. Ay, por el románico De los ojos que me alcanzan Quisiera ser yo la dueña La reina corrida, dos puntos buenos Corre la collera 11, Club La Florida Con lo que viene de José Antonio Pino y Mario Tamayo En estanciero y quebracho Ahí en la puerta Pizarro y Ruiz Lobos y Rodríguez se preparan Ortega y Yañez al agua Está mal puesta ahí la banderilla Capataz corre esta collera y solucionamos el problema de la banderilla Un punto bueno Cuatro puntos buenos Había suelto en la tacada dos putas manos Ay, por el románico De los ojos que me alcanzan Quisiera ser yo la dueña Tú eres mi verde esperanza Quisiera ser yo la dueña Tú eres mi verde esperanza Quisiera ser yo la dueña Tú eres mi verde esperanza Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Siguiente Carrera corrida Siguiente puntos buenos Momentito, no le doy, Toro Ahí en la puerta, Globo Si, Rodríguez Ortega y Yañez se preparan Núñez y Acevedo No le doy No le dedican mil canciones No imaginas que maldías Romperán tus ilusiones No les pides a los locos De un embrujo andenanza De hacer promesas falsas Que quieran enamorar Aunque el cielo te regale Tú no dejes Y te envuelvan Mentiras disfasas Un punto bueno Y que tu razón disuelvan Mentiras disfasas Y que tu razón disuelvan ¡Prepareganos! ¡Oye! ¡Mira a los compañeros que no te ha gustado! ¡Sí, no punto! ¡Ay! ¡Y ya se va a casar! Cero punto En este mundo Si algo te da un beso Ruega a Dios que no te atrame Le darás la vida entera Y capaz que se te escape Si algo te da un beso Ruega a Dios que no te atrame Le darás la vida entera Y capaz que se te escape Cero punto Carrera de corrido, punto bueno Torre La Collera 13, Club Providencia Los bienes de Matías Lobos y Domingo Rodríguez En esta favor, ahí está el cero Ahí la puerta Ortega y Yeñe Doña y Acevedo se preparan Silva y Muñoz, al agua ¡Vamos! 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 Ahí nomás, ahí nomás ¡Vamos! 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 ¡Un punto bueno! ¡Vamos! ¡Venga! El novillo se detuvo en la tajada, cero puntos. ¡Venga! Atacada no definida, cero puntos. Que tampoco existirán. Y tenientes los versos, que tampoco existirán. ¡Ale, ale! ¡Tres puntos buenos! ¡Venga! 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 ¡Golpe antes de batero! ¡Fuerza, Dios, Neymar! 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 de los que hubieran salido caballo derecho 0 puntos 2 puntos más los 2 vamos a mirar la carrera vamos a mirar la carrera guapa Juanpa Eduardo está encargado 3 puntos buenos carrera corrida 2 puntos buenos corre la collera 17 el club Peñalolet Norte Juanpaulo Muñoz y Eduardo Corba Pintanegro y Pecador en la puerta vega y vega con tamante y almendra se preparan puertas y puertas al agua con palabras con palabras y lisonjeras con palabras con palabras y lisonjeras cuando por aquella ventana lo veía en su lo veía en su un punto bueno que yo me perdiera en sus ojos pasando en frente como si quisiera que yo me perdiera en sus ojos Y aquí me tienes tan lechizada Con tus palabras y tus palabras Con la línea de luz y nada Me vino el llanto que me dejara Y aquí me tienes tan lechizada Con tus palabras y tus palabras Con la línea de luz y nada Me vino el llanto que me dejara Cero punto Don Francisco Hola, hola El recorrido en punto bueno Corre Clacoyera 18 Club Providencia Luca y Claudio Vega en Chiripazo y Estante La Puerta, Gustamante y Almendra Huerta y Huerta se prepara Pinos y Pinos a la mano Y aquí me tienes que ir Cómo alma que lleva el diablo Agarró marco y montando en pedro Tu valle baja, manta y a pedro Dejaste mi alma en eterno desvego Tu valle baja, manta y a pedro Dejaste mi alma en eterno desuelo Y aquí me tienes Catechizada Con tus palabras y tus miradas Como una lluvia sin nada Bebiendo el llanto que me dejaste Y aquí me tienes Catechizada Con tus palabras y tus miradas Como una lluvia sin nada Bebiendo el llanto que me dejaste Catechizada 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 Cuatro puntos es bueno Había suelto en la tacada Dos puntos mal Carrera corrida Tres puntos buenos Corre La collera 19 Club Peñalolén Garfinete Fernando Bustamante José Miguel Almendras El intratable y Gañán A la puerta Huerta y huerta Pino y Pino Se prepara Carlas y Carlas Paola Cré ¡Vamos! Un punto bueno. El 4 se enderezó y lo atajaba a cero punto. El 4 se abrió en la zona de postura. Cero puntos. Carrera corrida. Cuatro puntos buenos. Corre en la collera 20. Club Itacuna. Con el pinete Juan Jesús Huerta y Simón Huerta. En cocaña y Chacotero. A la puerta Pino y Pino. Y alas y alas se preparan. Colores y Calderón. ¡A la güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto bueno! ¡Seguro punto! ¡Vamos! 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 El caballo se enderezó en la entrada y la tajada a cero puntos. ¡Vamos! 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 Espiraturas 2 11 10 10 12 Corfinete Pedro y Pedro Galás, Entrausco y Callejero. Ahí la puerta, Flores y Calderón. González y Núñez se preparan Dávila y Vilches. ¡A la vuelta! ¡Un punto bueno! Suspiria y sueña con vivir El máximo orgullo corralero El champion quiere conseguir El máximo orgullo corralero El champion quiere conseguir Al escuchar que el secretario llama Luna y llama es al agua y té El caballo se abrió en la tajada, cero puntos. Cierra, portero. Dos puntos, Carlos. El mejor del rodeo está atorado Que adorna la media Luna Haciendo ruedas atacadas Son trece juntos, Pacháves y Luna Haciendo ruedas atacadas Es la cuñera de mi amigo Luna El caballo abierto en zona de postura, cero puntos. Carrera corrida, punto malo. Corre la collera, veintitrés, club Itacuera Colvinete Felipe Flores y Aníbal Calderón En Río Bueno y Aventunera Ahí la puerta, González y Núñez Dávila y Vilches se preparan Fernández, Yogalde, al agua Última collera de este primer animal Uno en lucerito ahí Otro en luchanero Un regalo, venga, venga, venga Un imperio no se queda Es el padre quien ataca Es el hijo quien moreta Un punto bueno. Seguirá el punto. Todavía suelto en la tajada, dos puntos malos. Todavía suelto en la tajada, dos puntos malos. Tradiciones que en el tiempo, los mantienen juntos. Los recuerdos que ganan en lo más profundo. Los recuerdos que ganan en lo más profundo. El caballo se abrió en la zona de postura, cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre Collera 24 Club La Florida. Colobinete Gonzalo González y Diego Núñez. Pinto, lazo y estreno. A la puerta Dávila y Vilche. Fernández Yugalde se prepara la última Collera. Un punto bueno. Tiquera en zona de postura, un punto malo. Perdida de carrera al otro lado. 4 puntos, bueno el novillo cayó antes de ser guichado, 0 puntos carrera corrida, 4 puntos, bueno corre Collera 25, clubes Vitacura y Peñalolet con lo que es de Francisco Dáviles, Roberto Vinches de Navayanina y Piquetero en la puerta Fernández y un grande un último Collera ¡Gracias! un punto bueno seguido un punto cuatro puntos bueno la llevo a abrir la zona de postura a cero puntos carrera corrida cinco puntos bueno corre en tanto término a este primer animal la collera 26 Club Providencia el cliente José Tamás Fernández y Carlos Zugalde en aburrida ahí está Rodanza un punto malo por las ganas que tengo mi vida cero puntos cero puntos rafa cero puntos el novillo no fue enquichado cero puntos carrera corrida un punto malo capataz de corrales catorce novillos a la manga en consecuencia y de acuerdo con el reglamento el segundo animal lo corren las dos secolleras de más alto puntaje más los empates y los hubiese en el último lugar en esta ocasión catorce colleras de dos puntos buenos de dos puntos buenos hacia arriba la siguiente se hizo puntar collera uno Figueroa y Figueroa en timbalero y recuerdos dos puntos buenos collera dos Muñoz y Muñoz en cascabel y palenque dos puntos buenos collera cinco Gajardo y Gajardo en tormentosa y expositor cinco puntos buenos collera siete caballero y caballero en garrote y donelías cuatro puntos buenos collera diez del río y días en resucitado y pampero dos puntos buenos collera once Pino y Tamayo en estanciero y quebracho siete puntos buenos collera trece Lobos y Rodríguez en estafadora y estanciero cuatro puntos buenos collera quince Núñez y Acevedo en el molino y Araucano cuatro puntos buenos collera dieciséis Silva y Muñoz en fresca y guapita dos puntos buenos collera dieciocho Vega y Vega en chiripazo y estante tres puntos buenos collera diecinueve Bustamante y Almendras en intratable y cañal cuatro puntos buenos collera veinte Huerta y Huerta en cucaña y chacotero cinco puntos buenos collera veinticuatro González y Núñez en pistolazo y estreno cuatro puntos buenos y la collera veinticinco Dávila y Vilches en Arrayanina y Piquetero cinco puntos buenos total catorce colleras para este segundo animal corre collera uno Club Peñalolero con los guinete Pedro y Osvaldo Figueroa en Timbalero recuerdo con dos puntos buenos hay la puerta Muñoz y Muñoz Gajardo y Gajardo siempre para caballero y caballero al agua con los guinete un punto bueno tres puntos buenos tres puntos buenos lo vio suelto en la tajada dos puntos buenos la regla corrida cinco puntos buenos corre la collera dos Club Peñalolén Norte con los pinetes Marcelo y José Ignacio Muñoz en Cascabel y Palenque con dos puntos ahí la puerta Gajardo y Gajardo caballero y caballero se prepara del río y días al agua bari bari Un punto bueno Seguir un punto Cero punto No había suelto en la tacada, dos puntos malos Carrera corrida, un punto malo Corre Collera 5, Asociación Agua Negra Colquilete Mario y Mario Gajardo en tormentosa y expositor con 5 puntos A la puerta caballeros y caballeros del río hoy día se preparan pinos y tamaños Un punto malo 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 raspa cero puntos carrera corrida cuatro puntos manos corre collera 7 y club Itacura con loquinetes Martín y Luis Caballero en Garrote y Don Elías con cuatro puntos buenos a la puerta del río y Díaz, Pino y Tamayo se preparan Lobos y Rodríguez al agua un punto malo 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 dos puntos bailados me robó un beso y la escondí en esta suerte le dije así desde ese día soy muy feliz en esta tierra me volví desde ese día soy muy feliz en esta tierra labillo suelto y la tacada dos puntos malos dos puntos malos carrera corriera 10 puntos malos corre la collera 10 del club Providencia terminete Rodrigo del Río y Alfredo Díaz en resucitado y Pampino con dos puntos buenos un punto malo en la puerta Pino y Tamayo Lobos y Rodríguez se prepara Núñez y Acevedo cuida la buena Soy muy feliz En esta tierra quiero morir Desde ese día soy muy feliz En esta tierra me pueden vivir Desde ese día soy muy feliz En esta tierra quiero morir Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos La reina corrida Con nueve puntos buenos Corre Coyera Once Del Club La Florida Con los guinete José Antonio Pino Y Mario Atamayo En esta ancillo y Quebracho Con siete puntos buenos A la puerta Lobos y Rodríguez Núñez y Acevedo Se preparan Silva y Muñoz al agua Un punto bueno Seguro punto Seguro punto Te reí punto bueno Tres puntos buenos Tres puntos buenos La reina corrida Siguiente Puntos buenos Corre Coyera 13 Club Providencia Los guinete Matías Lobos Y Domingo Rodríguez El estafador Ahí están Siguro con cuatro puntos buenos Ahí la puerta Núñez y Acevedo Silo y Muñoz Se preparan Vegas y Vegas Al agua Un punto bueno Un punto bueno Seguro con cuatro puntos buenos Seguro con cuatro puntos buenos Seguro con cuatro puntos buenos Abra la puerta Portero Seguro con cuatro puntos buenos 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 Y a través de ellos ven tu corazón Gotitas de lluvia Parecen tus ojos Porque como el ajo Ahí está en la zona Mirándome lejos Quisiera estar siempre Ahí el caballo Se abrió en la entrada En la zona de postura Cero puntos Carrera corrida Un punto bueno Corre Coyera 15 Club Providencia Oscar Núñez y Luis Acevedo En el Molino Yaraucano Con cuatro puntos buenos Quieres de esperanzas Volverá en la puerta Siglo ahí Muñoz Vega y Vega Se preparan Oh, tamante y almendras Saludos Un punto bueno Un punto bueno Un punto bueno Y a través de ellos Quieres de esperanzas Y a través de ellos En tu corazón Gotitas de lluvia Parecen tus ojos Porque como el ajo Cris Cero puntos Mirándome lejos Quisiera estar siempre Y a través de ellos En tu corazón Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Y a través de ellos Sueños míos Por usted los perdería Moririto de mi vida Carrera corrida Ocho puntos buenos Torre Coyera 16 Club Peñalolet Norte Los viernes de Waldo Silva Y José Antonio Muñoz En Fresca y Guapita Con dos puntos buenos En la puerta Vega y Vega Oh, tamante y almendras Se preparan Huertas y huertas A la guay Por usted mi negro lindo Como será de mi ternura Lo bueno que aquí traigo Será suyo si pretende Le propongo que lo tome Que lo tome Que lo tome Como enciende Un punto bueno Tres puntos buenos Tres puntos buenos Como explico Para que entiendas Que en mi alma Voz de atado La razón No me hace juicio Su mirada Es la culpable Esos ojos Que le bailan Que apasiona Nostro aire Rafa Cero puntos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Le propongo que lo tome Y veamos Como enciende Le propongo que lo tome Y veamos Como enciende Terreno corrida Siguiente Ponto bueno Corre La collera 18 Club Providencia Con los jinetes Luca y Claudio Vega Chiripazo y Estante Con tres puntos buenos A la puerta Gustamante y Almendra Huerta y Huerta Se preparan González y Núñez A la vuelta Ahí sí sabe Cómo hacerle Agarrar suerte En la rienda En el mundo Corralero Esta mujer Busca a prenda Levanta Señores corredores Por favor Ponerse un poquito Para el centro De la piñadero Un punto bueno Mujer y Corralero Cero Cero Que hay traducion En sus manos Oh, puntos buenos Atacada no definida Cero puntos Corralero Carrera corrida Tres puntos buenos Corre Collera 19 Club Peñal Corralero Fernanda Y José Miguel Almendra El intratable Y Cañán Con cuatro puntos buenos A la puerta Huerta y Huerta González y Núñez Se preparan Dávila Y Vilche Salomay Última Collera De este segundo animal Mujer Corralero Cero Cero Traducion En sus manos Camperas La dama Cero Amanece Temprano Mujer Corralero Cero Cero Traducion En sus manos Un punto bueno Cero Dos puntos Mujer Corralero Cero Haviera ser tan bonito El orojo Sí señor Con la voz de un buen amigo En todo su esplendor Había suelto Y la atacaba Dos puntos malos El orojo Sí señor Con la voz de un buen amigo En todo su esplendor Al buen mundo Y la espera Pa' cantar Todos juntos Con mi amigo Pedro Gómez Disfrutemos Todos juntos Al todo mundo Y la espera Pa' cantar Todos juntos Con mi amigo Cuatro puntos Bueno La reina corrida Tres puntos Bueno Corre La collera Veinte Club Vitacura Con los binetes Juan Jesús Y Simón Huerta En Cucaña Y Chacotero Con cinco puntos Bueno En la puerta González Y Núñez Dávila Y Vilche Se preparan Última collera El gran secretario Como amigo Es el mejor Homenaje a ti Le brindo Un delineo Y todo El sol Al buen mundo Y la espera Pa' cantar Todos juntos Con mi amigo Pedro Gómez Disfrutemos Todos juntos Al buen mundo Y la espera Pa' cantar Un punto bueno Un punto bueno Disfrutemos Todos juntos Un punto bueno Rafa Cero punto Tres puntos bueno Tres puntos bueno Que el día Que el buen día La María Deo voluntad A mi niño Su cabate Que al entrado Ahí se va Que buen quiete Y ha de ser Que la herencia No has de ocultar Tan temprano Hace ver Que a los grandes Hay va a pasar Tan temprano Hace ver Cero puntos Carrera corrida Cuatro puntos bueno Corre la collera Veinticuatro Club La Florida Corrinete Gonzalo González Y Diego Núñez Pistolazo Y estreno Con cuatro puntos bueno En la puerta Dávila y Vilches Última collera Su alegría se reflejó Cuando el nueve Cuando el nueve al lunes Está Con su padre En la collera Orgulloso Reanudar Que la corona Quiso ser Un punto bueno Cero puntos Cero puntos Raspada Cero puntos Aplausos 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 ¡Todos puntos buenos! Carrera corrida, tres puntos buenos, corre, dando término a este segundo animal, La Collera 25, Clubes Vitacura y Peñalolén, la gente Francisco Dávila y Roberto Vinches, la vallanina y Piquetero con cinco puntos buenos. Un punto bueno. Cero puntos. Cero puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Siguiente punto bueno. De todos es una pasión. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Salamanca. En consecuencia, el resultado parcial de la primera serie libre es el siguiente. Primer lugar de la serie para La Collera 11, Club La Florida, de José Antonio Pino y Mario Tamayo, en estanciero y quebracho, con catorce puntos buenos. El segundo lugar de la serie para La Collera 15, Club La Florida, de Oscar Núñez y Luis Acevedo, en el Molino y Araucano, con doce puntos buenos. El tercer lugar de la serie para La Collera 25, de los clubes Vitacura y Peñalolén, de Francisco Dávila y Roberto Vinches, en la vallanina y Piquetero, con doce puntos buenos. El cuarto lugar de la serie para La Collera 10, del Club Providencia, de Rodrigo del Río y Alfredo Díaz, en resucitado y Pampero, con doce puntos buenos. El quinto lugar de la serie para La Collera 16, del Club Peñalolén Norte, de Waldo Silva y José Antonio Muñoz, en fresca y guapita, con doce puntos buenos. El sexto lugar de la serie para La Collera 20, Club Vitacura, Juan Jesús Huerta y Simón Huerta, en Cucaña y Chacotero, nueve puntos buenos. Y el séptimo lugar se encuentra empatado entre las siguientes tres Colleras. La Collera 1, de Figueroa y Figueroa, en timbalero y recuerdo, siete puntos buenos. Collera 19, Bustamante y Almendras, Intratable y Cañán, con siete puntos buenos. Y la Collera 24, de González y Núñez, en pistolazo y estreno, siete puntos buenos. Vamos a correr, corre Collera 1, Club Peñalolén. Con los jinetes, Pedro Pablo, Yosvaldo, Figueroa, en timbalero y recuerdo, con siete puntos buenos. A la puerta, Bustamante y Almendras, González y Núñez se preparan, última Collera. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Punto mano! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres puntos buenos. Ya Gonzalo tiene que ponerle trece nomás. ¿Cuál es el problema? Tres puntos buenos. 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 Y por eso, le conté el uno a mi negro, será mi gusto y por eso, le conté el uno a mi negro, será mi gusto y por eso, me dirás que sí, me dirás que no, me grito porque me engaña, que yo porque me engaña. La carrera corrida, 10 puntos buenos, corren dando término a este desempate, la joyera 24 del Club La Florida, ahora los bienes de Gonzalo González y Diego Núñez, visto un lazo y estreno con 7 puntos buenos. ¡Los, los, 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 los! Música 2, 3, 4 1 punto bueno 3 puntos buenos 3 puntos buenos 0 puntos la reina corrida 7 puntos buenos en consecuencia del séptimo lugar de la serie para la collera 19 del club Peñalolet Fernando Bustamante y José Miguel Almendras en intratable y Gañán con 7 puntos buenos más 10 en el desempate vamos con el paseo señor Capataz gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Con esto damos por finalizada esta primera serie libre.